Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro análisis de la semana. Vamos a ver las oportunidades que hay. Hoy es 1 de junio de 2020. Y muy simple, vamos, 1 de junio, aquí esta semana, impacto alto. Tenemos decisión de tipos de interés del Banco Australiano, del Real Bank of Australia. Tenemos movimiento de volatilidad, no se ven cambios aquí. Y voy a seguir mirando a ver qué más hay. Decisión de tipos de interés del Banco del Canadá, el miércoles, también, sin cambios. Y vamos a tener por acá, de pronto, esta tasa de desempleo en Europa sí puede ser postante negativa. Igual, con el tema del coronavirus, tienen perdidos muchísimos empleos y las economías vienen cada vez más abajo. La decisión de tipos de interés sigue cero en Europa. Y las nóminas no agrícolas, pues es lo que más afecta esta semana. La tenemos el viernes a las 7.30 de la mañana, ahora en Colombia. Y pues de menos 20.500, pasaría menos 8.000. Se supone que es bueno, vamos a ver qué podría pasar. Y tasa de desempleo y cambio de empleo cuando estas dos suceden, al mismo tiempo los CAT se vuelve loco. Es bien interesante para que lo puedan revisar el viernes 5 de junio. Ahí está. Por el momento, hoy, tasa de interés en Australia, tasa de desempleo y tasa de interés en Canadá. O sea que hay bastante movimiento de las noticias fundamentales. Recuerden que nosotros no las utilizamos para operar. Simplemente para tener en cuenta, antes de meter un trade o si ya un trade viene moviéndose, pues entonces ya lo habrá equiven o asegurarlo dependiendo de lo que esté pasando. Entonces, ahí está. Bueno, voy a revisar. No he revisado nada de la semana, apenas estoy iniciando. Me voy por este lado. Bueno, miren aquí, tengo Libra UD, marco de tiempo diario. Ya viene bajista desde hace rato, quitó la línea de tendencia del SISTA. Y, miren, teníamos una ruptura de la línea de tendencia, pero el máximo no fue más alto que el anterior. Lo único que hago es corregir. Corrigo la línea de tendencia y listo. ¿Hubo oportunidad de entrar en un trade aquí? Sí, yo no lo tomé. Me cogió la verdad, ni lo vi. Abajo, arriba, aquí está la W y el precio cae. Ni modo, se me perdió ese trade. Bien, el precio Libra UD sigue cayendo. Vamos a ver cómo cierro esta vela de aquí abajo para ver si puede retroceder. Y otra vez me da una nueva oportunidad de entrada. Más o menos lo que estaría buscando sería una cosa así. El precio retroceder nuevamente. Marco de tiempo más pequeño. Aquí estaría, si el precio retrocede a la zona 6.178, pues entonces yo me iría nuevamente acá, a un marco de tiempo más pequeño, a buscar ese retroceso. ¿Listo? Entonces, ven cómo el precio comienza su movimiento de subida. Abajo, arriba. Y si es capaz de llegar acá, pues en una ruptura y no fue testeo, yo podría tomar un trade. Por ahora ni siquiera he llegado a la zona donde lo necesito, o sea que yo sigo. Libra lleno. Súper interesante movimiento. Marco de tiempo diario como marco de tiempo principal. Vamos a hacer un movimiento alcista. Formando movimientos interesantes. Para poder comprar necesito que el precio baje nuevamente. Y lo que voy a hacer es trazar el FIBO. Es lo único que tengo. ¿Sí? Se debería retroceder hasta aquí para nuevamente volver a buscar un movimiento al alza corrijo. La dirección del mercado. Y listo. Si el precio baja aquí, entonces podría tomar un trade en compra nuevamente. Y continuar con el movimiento de dirección principal. Recuerden que el Libra ya venía cayendo. ¿Qué sucede? Después de que rompe esta línea de tendencia que estoy señalando aquí, el precio además hace un máximo más alto. Entonces ahí para mí sí hay un cambio de dirección. ¿Qué pasaba? Anteriormente, digamos, estaba esta línea de tendencia que yo tenía aquí trazada. Y efectivamente, este precio rompe la línea de tendencia. Y el máximo sí podría ser más alto que este, pero este era mucho más relevante. Estaba esperando que fuera más alto que este. Entonces por ahora para mí no cambiaba. Ahora sí, cuando rompe este, el máximo es más alto que el anterior. Es un movimiento alcista y vamos a seguir buscando compras en los marcos de tiempo más pequeños. LibraCAD está por allá abajo. No tengo nada con el LibraCAD. Este, LibraDollar. Miren, pasa a ser un movimiento alcista. Ahora, aquí rompe la línea de tendencia. Lo mismo, se hace un máximo más alto. Yo lo único que voy a hacer es ahora aumentar un poco esta línea, que la podría trazar si quiero desde acá abajo. ¿Sí? Y tendría una nueva línea de tendencia bien, bien interesante. Lo que voy a hacer es esperar. Entonces aquí ya rompe, hace un máximo más alto. Se lleva el 78. Es muy probable que rompa el 78. Aquí está. Y voy a esperar algo parecido a esto. Un movimiento aquí abajo y luego un movimiento hacia arriba. Obviamente en un marco de tiempo más pequeño se ve con claridad todo lo que se puede aprovechar. Un bajo más bajo aquí. Formaría un hombro, cabeza, hombro. Voy a mirarlo aquí. Un bajo más bajo aquí. Formaría un hombro, cabeza, hombro. Operable para venir a buscar ese movimiento de ascenso. Y luego otra vez compras a buscar ese movimiento de ascenso. Eso es lo importante de tener el marco de tiempo principal definido en la dirección del mercado. ¿Listo? Aquí lo tengo, máximo más alto. Voy a esperar que el precio lo trocea un poco aquí para volver a comprar. Vamos a ver qué pasa. Y ahora neozelandés, el precio sigue cayendo. Yo lo tengo acá abajo. El precio necesito que vuelva hasta la línea de tendencia principal para volver a vender. Está lejos. Y hoy es dólar, sigue cayendo, mínimo más bajo. Ahora yo lo que tengo que hacer es corregir aquí, para que esté vivo. Voy desde el punto más alto, punto más bajo en una sola corrida. Y obviamente se me corre la zona. Aquí estaría. Esta es la zona que estaría buscando para continuar su movimiento bajista. Este no es operable para mí, porque esto es un gráfico de PXM. Pero si lo tengo como referencia del US dollar, si el precio sube y sigue cayendo, pues entonces el dollar yen sigue cayendo. De lo menos sigue cayendo. Es como una referencia. Muchas personas usan el DXY, que también es un índice interesante. Pero yo uso el US dollar. Miren lo que pasa con dollar yen. Dollar yen finalmente hace un bajo más bajo. ¿Sí? Y retrocede nuevamente, quebrando la línea de tendencia. Y eso es interesante. Pero miren cómo hace una falsa ruptura en el marco de tiempo diario. Si ven el precio se viene con toda, llega a la zona de 6178 y probablemente continúe. ¿Por qué ya no entonces es bajista? Claro, en el marco de tiempo de 4 horas, el precio sigue y rompe y hace un bajo más bajo. Efectivamente. Vuelve y sube. Pasa nada. Pero miren el marco de tiempo diario. Esta es la realidad para mí. El marco de tiempo diario. El marco de tiempo diario, yo trazo todo el FIBO, el precio viene hasta 6178, rebota aquí, rechaza esta zona y vuelve y se mete acá. Y no cierra por debajo. Para mí eso es lo único que hay que ver desde la japonesa. El cierre, se cierra por encima y se cierra por debajo. Si hubiera cerrado acá abajo, por debajo de estos niveles, pues entonces era un cambio de dirección y continuábamos bajistas. Por ahora el precio se mantiene ahí en un mismo nivel. Yo no puedo definir nada. De hecho es mucho más probable que continúe subiendo. Pero tengo que esperar a que él salga de aquí. Tengo unos precios máximos, tengo unos precios mínimos y necesito esperar a que el precio salga de ahí. ¿Listo? Dólar franco sí tiene salida por este lado. Es un movimiento bajista, el mínimo fue más bajo que el anterior. Lo único que tengo que hacer es trazar un pivot de arriba a abajo y esperar a que el precio retroceda a la zona entre 6178 para poder tomar un trade. Tengo que revisar si esta zona fue relevante en un pasado. Yo aquí le pongo menos 15.000 velas, ¿sí? Y me voy para atrás y observo como los precios fueron interesantes, mínimos y máximos cada vez que el precio son zonas de rebote. ¿Sí o no? O sea que el precio sí ha girado muchas veces ahí. Espero que el precio suba acá y venda. USCAD está en la misma situación. Lo único que tengo que hacer es estirar un poco el FIWO para corregir la zona y que vuelva a estar en la zona que necesito. No es más. EURODOLAR en un movimiento alcista bastante prolongado. Voy a trabajar eso. Miren, si yo trazo aquí el FIWO a esta zona, de aquí a acá el precio ya llegó a menos 27 y casi que llegó a menos 68 llegando a esta zona importantísima. Muy probable que de aquí el precio se devuelva y empiece un movimiento de descenso. Es una zona clave, es una zona de resistencia súper clave. De hecho los scalpers trabajan aquí, ¿no? Muy bien. Llega a la zona, el precio quiebra, un bajo más bajo, bastante claro. Se genera un FIWO, el precio retrocede a la zona del 61.8 y ¡boom! Y el precio está en menos 27. Primera operación de scalping que se podría haber realizado. Yo no me meto en contra de la dirección del mercado principal. Yo espero con paciencia. Y ahora voy a esperar que el precio venga, venga, venga hasta acá abajo. Obviamente necesito estirar el FIWO para tener una nueva dirección. Aquí voy a quitar estos niveles, que a veces explicando se me quedan ahí. Ahí estoy. Perfecto. Necesito que el precio retroceda a la zona 6.1.7.8 para volver a comprar. O sea que todavía le falta por regresar, ni siquiera lo pongo. Soledano Bollars continúa con su movimiento alcista. Yo quito esto. Y de pronto hay divergencia, vamos a ver. No, el precio continúa con un movimiento bastante fuerte. Necesito esperar a que retroceda un poco. Yo trazo el FIWO de abajo arriba. Esta es la corrida que tengo. Podría de pronto regresar algo en cuatro horas. Aquí tengo la corrida desde el punto más bajo hasta el punto más alto. A ver, a ver. Aquí está. Necesito que venga el 6.1.7.8 para volver a comprar. Está lejos. Audecat. Audecat. Viene con un movimiento alcista. Nuevamente es un máximo más alto. Lo único que puedo hacer aquí es corregir. Corrijo esto, corrijo esto, quito esto, quito esto y corrijo la tendencia. No es nada más. Vuelvo y trazaría y escribo. Lo quito aquí y ya. Audecat. Corrijo un poco. Cuando el precio se sobreextiende y nosotros no estamos metidos en él, lo único que podemos hacer es esperar. Aquí es donde se define la paciencia. El operador Bursati necesita tener paciencia. Esperar a que... Y siempre lo estoy repitiendo, ¿no? Siempre lo estoy repitiendo eso. Si usted tiene un sistema, tiene que esperar a que el sistema se le den los gráficos. Uno puede estar improvisando. No, aquí me lo meto por este lado. Aquí me lo meto por el otro. Tienen dos, tres sistemas y al final no saben ni qué es lo que les funciona ni qué es lo que no les funciona. Entonces, por favor, esperen a que el sistema se dé. Cuando ustedes el precio llegue a esa zona, donde ustedes lo requieran, donde ustedes lo necesiten, entonces ahí es donde operan. Solo sí o sí cuando su mercado... Cuando el mercado está dando el sistema de ustedes. ¿Listo? El oro. Miren el oro. El oro es interesante. Voy a quitar todo esto que tengo aquí. Y siempre trata de hacer la misma vaina, ¿no? Él viene acá, respeta la zona de 6178, arranca para arriba. Y miren esto como es de bonito. Ahora yo trazo de arriba a abajo el fibo y ahora está en la zona 6178 para el otro lado. Entonces, es bien interesante los movimientos que genera hacia arriba y hacia abajo. Ahora sí podría comenzar a caer. Lo que pasa es que yo aquí no tengo línea de tendencia. Al no tener línea de tendencia no puedo trabajar esto. Sí, para mí la línea de tendencia ya se rompió. O sea, que yo... Luego, es muy posible que haga un nuevo retroceso y que empiece un movimiento de descenso. De hecho, ese mínimo es más bajo que ese. Puede venir hacia aquí arriba y ¡boom! Bajar un poquito y luego continúa con su movimiento así. Está ante la indecisión. Yo continúo. ¿Por qué muchas personas se encofran en que no es que el oro, es que el petróleo, es que no sé qué? Para mí es muy simple. Si está confuso el movimiento en ese instrumento para mi sistema, pues no lo tomo y ya debo ir. ¿Listo? Eurogen, miren cómo Eurogen llega bonito. Llega bonito a esta zona, que es la zona donde yo lo estaba buscando. ¿Sí? Acá arriba, la línea de tendencia. Es muy probable que el precio aquí genere un retroceso fuerte. Vamos a esperar a ver qué sucede. Ya está en zona, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a señalar. Euro neozelandés está en zona, por eso está señalado. Lo que estoy esperando aquí es un movimiento... Podría ser, está en zona de compras, para mí. Podría ser trazar un fibo de abajo arriba y esperar a que el precio venga a la zona 6178. Yo podría poner una orden de compra aquí. Me gusta más el 7-8. Podría venir al 6-1, pero me gusta más el 7-8. O podría, que es lo que anteriormente realizaba mucho y siempre me quemaba, entonces prefiero no volverlo a hacer, esto. El precio rebota aquí el 7-8. Y posiblemente se vaya, ¿no? Pero yo no voy a tomar trade aquí. Yo lo dejo ir, me quedo con el pivo grande. Y podría esperar que el precio retroceda hasta aquí, hasta esta zona. Y ver cómo arranca o no arranca. Lo tengo ahí pendiente, euro neozelandés. Euro B llega a la zona y ¡boom! Comienza el descenso con toda, ¿no? Es bien, bien, bien bonito. De hecho, creo que ni siquiera hay retroceso para entrarle ni nada. Eso fue con toda aquel retroceso. Miren esto, esto es maluco porque el precio rompe, hace un bajo más bajo, retrocede, no llega a la zona donde se busca y ¡boom! Se va. Entonces, listo. Es un trade que se genera un strike. Entonces, pues, obviamente, ayer a esa hora de la apertura yo estaba en otro lado que no era frente al computador. Entonces, pues, ni lo vi. Entonces, pues, simplemente dejo pasar esta oportunidad y nuevamente esperar a ver si es un mínimo más bajo o que realiza. Quito el euro UD. Y sigo. EuroCat. Pasa hacia la zona superior. Y al pasar hacia la zona superior, pues, tengo que esperar a ver cómo reacciona este precio. Para mí ahora, EuroCat se vuelve al cista. Entonces, tengo que acomodar nuevamente la línea de tendencia. Y esperar a ver si vuelve a caer a la zona inferior. Ay, ay, ay. Y aquí buscar compras. Este sería el menos 27 de diario. Y listo. Lo quito porque todavía no se me acomoda. Neocelandet dólar. Acomodo a lo que tengo en este momento. Y espero a que el precio retroceda para volver a comprar. ¿Por qué? Porque la dirección es al cista. Si ustedes ven mínimos y máximos cada vez más altos. Muchas personas le hacen un poquito aquí esta vaina, pero a mí no me gusta. Yo espero que llegue acá abajo, que sea un movimiento más claro. Neocelandet Scat peleando aquí. Pareciera que coge para arriba. Si hace un máximo más alto aquí, pues, entonces se vuelve al cista. Había hecho un mínimo, un bajo, era bajista. Trató, trató, trató. No pudo. Voy a esperar. A esperar y a esperar a que se forme. No tome ahí trades a la loca. Espere, sea paciente. Que su sistema se dé para que no cometa errores innecesarios. ¿Listo? Yo simplemente voy a ir reajustando las cosas. Obviamente, esto es un sistema swing trading. No es que le esté dando entradas a toda hora, a todo momento, a todo lugar. No. Tiene que esperar a que el sistema se le forme. Simplemente voy corrigiendo. Y eso es lo que yo hago aquí. Mostrar qué es lo que yo hago. Este es un análisis para mí en el lunes. ¿Listo? 25 minutos me demoró hacerlo. Sencillito. Explicándolo, mirándolo, haciéndolo. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Los que tengo señalados. Simplemente esperar aquí, muy probablemente, el mercado comienza un movimiento de descenso. Más mercado de 4 horas. Atrás de la línea de contratendencia. Una línea de contratendencia mejor. Que un mínimo sea más bajo. Un retroceso. Invento. Y aquí exactamente lo mismo. Un retroceso más abajito y compro. No es nada más lo que tengo. Si en la semana se da un trade, no se da ninguno. Se dan 10 trades. Maravilloso. Ustedes tienen que aprender a ejecutar su sistema. No es nada más que eso. ¿Listo? Hoy es lunes y a las 8 de la noche, pues entonces nos vamos a ver para el tercer capítulo de la psicología para la consistencia emocional, psicotrading, consistencia emocional, que lo tenemos en YouTube. Aquí en nuestro canal de YouTube. Ustedes suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que cuando nosotros empecemos a transmitir en vivo, pues ustedes puedan ver. Hemos venido trabajando. Aquí está, listas de reproducción. Podemos ver consistencia, psicotrading, consistencia emocional. Podemos ver que ya llevamos, ah, no, no le he montado al otro. Tengo que agregarlo aquí en video, ya debe estar. Aquí llevamos dos capítulos. El capítulo de hoy es qué tipo de trader eres. Para que empieces a identificar qué tipo de trader eres, si es un trader de largo plazo o de corto plazo. Para que no te pierdas ninguno de estos capítulos, pues entonces puedes ver el primero y el segundo para que estés al día y hoy puedas continuar. Eso es lo que nosotros hacemos. Aquí están videitos que les voy creando, cómo hacer backtesting bien bonito. Y recuerden, todos los miércoles a las 8 de la mañana por Facebook Live podemos hacer el análisis del mercado para hacer la actualización de lo que ustedes están viendo en este momento. Y muchas veces yo les doy clases como esta para que ustedes puedan aprender de forma gratuita. ¿Listo? Entonces, ahí está. Para que no se lo pierdan y ya saben, si este contenido les gusta, compártanlo para que más personas lo vean. Y nos vemos a las 8 de la noche en vivo o aquí por nuestro canal de YouTube para que ustedes no se lo pierdan. ¿Listo? Un saludo para todos y los espero en la noche. Chao, chao.